Trauma Trauma es una película chilena de horror del año 2017. La violación de la intimidad es seguida por la venganza en una brutal demostración de violencia. La película está escrita y dirigida por el director Lucio Rojas. Es protagonizada por Catalina Martín, Macarena Carrere, Jimena del Solar, Dominga Bofil, Daniela Antibilo y Felipe Ríos. Cuatro amigas van de paseo al campo en el sector central de Chile. Después de un divertido día, son atacadas brutalmente por un hombre y su hijo. Con la ayuda de unos policías locales van a enfrentar a los agresores. Pero en este camino descubrirán que sus atacantes tienen en su sangre la herencia directa del periodo más oscuro de la historia de Chile. Hoy en el videoclub del terror hablaremos sobre la brutal película Trauma. Por muchos años el cine chileno se ha caracterizado por enfocarse de gran manera en la historia política del país. En dramas cotidianos de distintas clases sociales, donde por cierto hay obras magistrales. Y comedias donde el único recurso para hacer reír es el garabato chileno. En sus comienzos, Trauma recurre a un periodo oscuro de odio y atrocidades humanas. Donde personas normales dejaron de serlo para convertirse en torturadores y verdugos. La película nos muestra estos acontecimientos para enseñarnos que a pesar de los años los traumas siguen acechando a las víctimas de tales crueldades. Transformándolas en lo que alguna vez más temieron. Con actores de la talla de Daniel Antivilo. En el papel de Juan, realizando una perfecta interpretación de un hombre perturbado. Un ser maníaco que busca satisfacer sus instintos intimidando a sus temerosas víctimas. Junto a él, el actor Felipe Ríos, interpretando a su hijo Mario. Un hueón que simplemente nació de la locura. Creciendo y aprendiendo de los horrores que su padre le enseñó a realizar. El grupo de chiquillas está muy bien formado, con actuaciones que nos erizan la piel pudiendo sentir el horror que viven segundo a segundo. Sintiendo una gran impotencia e incomodidad como espectadores por el nivel de sufrimiento que llegan a experimentar las víctimas. Mención especial para el gran actor Alejandro Trejo. Que con los pocos minutos en pantalla que tiene su personaje, nos demuestra lo tan hijo de puta que puede llegar a ser. Tiempo atrás el director Lucio Rojas comentó lo siguiente. Hoy por hoy, siento que han proliferado los casos de abusos. Y no solo eso, sino que el nivel de demencia de violencia supera cualquier ficción. Por ello creo que la realización de esta película debe retratar lo que significa para una mujer. Con toda la violencia y sordidez que conlleva. Es así y no tiene dos lecturas. Estas historias se deben sufrir. Es hacer real algo terrible. Ese es el desafío. Dado el panorama actual de violencia sexual que día a día estamos viendo, creo que nada puede impactar más que la realidad. El tema da para mucho y justamente por esto mismo es que la película es extrema. Es un tema duro, dramático, una tragedia en la vida de toda mujer. No puede ser reflejado de otra forma, sino que siendo lo más realista en lo que a este drama se refiere. La película se presentó por primera vez el 28 de octubre en el Mórbido Film Fest de México. El cual es uno de los festivales de cine más grandes dedicados al cine de género. No le tomó mucho tiempo para que la llamaran una de las películas más controversiales del año, con escenas impactantes y de cruda violencia. Trauma ha recorrido el mundo en festivales. Países como Argentina, México, Australia, Rumania, Estados Unidos, incluso una proyección en el festival de canes. Medios internacionales elogian su interesante propuesta dentro del género, destacando el buen ritmo de la historia y la total tensión en ciertas escenas, haciéndolas totalmente traumáticas, siendo este su objetivo de entretención. Si bien mundialmente es una historia conocida dentro del subgénero de violación y venganza, para nuestro país contribuye a un nuevo cine, que se está desarrollando hace bastante tiempo de manera independiente, con pasión, cariño y pocos recursos. Con directores que traen una renovada propuesta al cine local, saliendo de los ya conocidos estereotipos de dramas políticos y comedias absurdas. Si no apoyamos el cine chileno, no nos sigamos preguntando por qué la programación de los grandes cines de nuestro país solo tiene películas extranjeras, entregando una o dos semanas de cartelera a producciones locales. Trauma no es una película para una cita romántica, ni tampoco para verla con tu abuelita. Es una película cruda, desagradable de ver, lo disfrutaremos y nos sentiremos tremendamente incómodos, pero es una forma perfecta de mostrar la brutal y violenta realidad que algunas personas han experimentado debido a la absoluta oscuridad del ser humano. Gracias por ver este video y pronto nos volvemos a encontrar en el videoclub del terror. Adiós.